En el 2021, en una encuesta a más de 1.000 estadounidenses, se dató que casi dos tercios habían optado por alimentos a base de plantas en el último año. Muchos citaron beneficios en la salud y el medio ambiente como su motivación. ¿Pero los sustitutos de carne realmente son mejores para nosotros y el planeta? Primero vamos a presentar a los participantes. La carne de animales faenada, que llamaremos carne de granja, contiene una estructura compleja de tejido muscular y conectivo y grasa. Tal vez reconozcan a la carne por su rol en la dieta de los humanos en los inicios de nuestra especie. El próximo retador es la carne a base de plantas. Se parece en apariencia y sabor, pero está hecha de proteínas, carbohidratos, grasas y otras moléculas de las plantas. Transformar las moléculas de las plantas en algo que se parezca a la carne requiere esfuerzo. La textura fibrosa de la carne se recrea con proteínas largas como cañas. Para replicar esta estructura se pasan proteínas redondas de las plantas por una máquina extrusora que las obliga a desarmarse y unirse en filamentos largos. Para imitar la grasa animal, se mezclan grasa y aceites de origen vegetal. Una marca reconocida agrega pigmentos de jugo de remolacha para que cambie de color mientras se cocina. Otra marca agrega moléculas con hierro llamadas hemoglobina, la cual, según el equipo, es la clave del sabor a la carne. Los productos finales aparecen en muchas formas. Por último, tenemos un participante más, carne fabricada en laboratorio. También conocida como carne artificial y carne cultivada, estos productos nacen a partir de células madre de animales que los científicos logran multiplicar para convertirlos en músculo. Vale aclarar que la carne cultivada sigue en etapa de desarrollo, por lo que el proceso puede llegar a variar cuando se produzca en masa. Entonces, ¿qué carne o sustituto es mejor para la salud? La carne de granja es una fuente vital de proteínas y nutrientes para muchos, pero los investigadores encontraron una conexión entre una dieta alta en carnes rojas y procesadas y enfermedades como diabetes tipo 2 y condiciones cardíacas. Un estudio en el 2012 concluyó que cambiar las carnes rojas por otras alternativas como pollo, nueces o legumbres en una comida al día podría llegar a reducir el riesgo de mortalidad desde un 7 a un 19 por ciento. No hay suficiente información para asegurar que reemplazar la carne roja por carne a base de plantas cause el mismo efecto. Aunque la carne a base de plantas tiene igual cantidad de proteínas, calorías y hierro que la de granja, está muy procesada y por lo tanto tiene mucho sodio. Muchas contienen aceite de coco, que tiene mucha grasa saturada y como la carne roja puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Por otro lado, la carne cultivada podría ofrecer el mismo valor nutricional y los mismos riesgos en la salud que la carne de granja. Pero no podemos asegurar nada hasta que avance el desarrollo del producto. Entonces, ¿qué concursante es mejor para el medio ambiente? La agricultura de animales genera aproximadamente 14.5 por ciento de las emisiones de gases contaminantes causadas por el hombre. Los investigadores estiman que la producción de carne a base de plantas reduce, en promedio, un 90% de la emisión de estos gases comparado con el equivalente de la carne de res, 63% menos que el cerdo y 51% menos que las aves de corral. La carne a base de plantas también necesita mucha menos tierra y agua que la de granja. Y su producción genera un nivel mucho más bajo de contaminantes en las granjas y en los canales de agua, que son una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Respecto a la carne cultivada, hoy en día, las industrias toman las células madre del tejido muscular del ganado. ¿Pero cuántos animales van a hacer falta para las biopsias cuando se produzca en masa? Tampoco está claro qué tanto las carnes alternativas van a reducir el impacto climático causado por la industria ganadera. ¿Qué tal si en vez de reemplazar la carne con sustitutos, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de carne de granja y también agrega estas opciones nuevas? Mientras se sigue debatiendo el veredicto de qué carne es nutricionalmente mejor, si te importa tu impacto en el bienestar de los animales, la salud pública y el medio ambiente, la carne a base de plantas es la galardonada. Optar por alternativas de la carne no tiene que ser una decisión definitiva. De hecho, un estudio del 2022 estima que cambiar la carne roja en una comida al día puede disminuir la emisión personal de carbono en un 48%. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com diagonal earthschool para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.